Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar mi fin de semana en Murcia porque el sábado justamente me presento al examen de las posiciones. Voy la primera vez así de prueba para ver cómo es el proceso y eso. Sé que me voy a desear suerte, pero ya os digo yo que no hay posibilidad de esta vez, pero simplemente por tener la experiencia y eso. Así que como voy a echar dos días completos allí, pues os voy a estar grabando cositas, lo que hago, lo que como, dónde voy, etc. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta porque es la primera vez que grabo un vlog de este tipo. Y ya sí que sí, empezamos. Y bueno, como ya os he dicho, vamos de camino a Murcia, ya llevamos como dos horas. Y en primer lugar vamos directamente a un outlet que hay de ropa. ¿Es de ropa? ¿Qué más hay? ¿Es ropa solamente? De ropa y eso, para echar un vistazo, a ver si nos compramos algo, si me llamamos algún chollazo. Así que ahora cuando lleguemos os enseño porque me quedan ocho minutos para llegar y yo no sé ni cómo es ni nada, así que vamos a estar viéndolo juntos. Por cierto, como ya os he dicho antes, si os gustan este tipo de vídeos así un poco más diferentes, déjamelo en los comentarios. Porque nunca grabo, porque me da vergüenza grabar delante de la gente, delante de mi novio, delante de quien esté. Pero si veo que os gusta, pues lo haré más veces. De hecho, en noviembre nos vamos de viaje a París y puedo grabar lo que viene siendo el vlog, de dónde vamos, dónde comemos también y todo eso. Así que déjamelo en los comentarios. Por cierto, ¿os acordáis que en el último vídeo os enseñé un haul de ropa y eso? Y os dije por último que me quería comprar las botas cowboy y que no sabía si lo iba a hacer, pues efectivamente cayeron y las estoy estrenando hoy. Son preciosas. Son de Stradivarius, me costaron 50 euros y oye, son súper cómodas. Mirad todos los detalles que llevan. Y ya os digo, yo pensaba que iban a ser mucho más incómodas al andar, pero para nada. O sea, súper, súper bien chicas. Mirad, me he puesto también los anillos de vesica que os enseñé en el último vídeo. Aquí los podéis ver mejor. Y son súper, súper bonitos, súper cómodos, ajustables y la verdad que quedan bien con casi cualquier outfit, básicamente. O sea, son preciosos. Mirad, acabamos de llegar al outlet. Dios, es muy bonito, ¿eh? Mirad chicas, ya estamos aquí y como siempre Mercadona, súper presente en todos lados. Hay un Mercadona por cada cinco pasos que da, de verdad, en España. Yo ya estoy visualizando la tienda de Nike, que me encanta la ropa de deporte de Nike. Así que espero encontrar algo que me guste. Desde luego en Adolfo Domínguez no vamos a comprar nada. Mirad la cantidad de tenis, solo que tienen un 30% de descuento, que no es mucho, la verdad. Hay cosas guays, pero tampoco, no sé, no veo con mucho descuento, la verdad. O sea, te lo encuentras todo más barato en Zalando Privé cuando ponen las ofertas que aquí. Mirad, por ejemplo, estos pantalones cortos, te echando. Súper bonitos, pero... O sea, el descuento es... Ridículo. Mirad, aquí os puedo enseñar cómo voy. Con mi vestido de Zara, súper bonito. Mirad que... O sea, hace la figura como muy chula. Y mis botas nuevas. Ahí podéis verla. ¿Qué os parece, chicas? ¿Os gusta el outfit del primer día? Os iré enseñando también cómo me maquillo, los outfits que me pongo. Pero este en concreto, este vestido, me lo compré hace poco, la verdad. A la cuatro meses o así. Y le estoy dando mucho uso. Es que es súper cómodo. Súper mono. La verdad es que está súper bonito el sitio, ¿eh? Está como muy decorado, así, no sé. Es como una... Bueno, un pueblecillo. ¿Cuánto costaba Juanjo la camiseta? Díselo. No. Díselo. ¿Cuánto costaba la camiseta? Nada. ¿Cuántos? ¿Cuántos lagartos? Dinero, dinero. 54 lagartos. ¿Cuánto costaba la camiseta que le ha gustado? A mi niño. Mirad su outfit. Chuparame. Mirad, qué guapo se ha puesto hoy para venir a la Murcia. Luego vamos a comer en un sitio, en una pizzería, que nos ha recomendado un amigo nuestro que vive aquí en Murcia. Que tiene una pinta. Me muero. Por cierto, ahora vamos a ver con el hotel porque lo reservé por booking y resulta que no me han quitado el dinero de la tarjeta. O sea, que puede ser que lleguemos y no tengamos habitación reservada. Ay, Dios mío. Yo estoy en un semibisco en este tema porque ya sabéis que yo soy gafe y todo me sale mal. Así que esperemos que cuando lleguemos tenemos habitación porque si no, nos van a cobrar el doble o el triple. Literalmente aquí en la puerta del cuarto baño hay como un huerto chiquitillo. Mirad. Y es que encima hay un pimiento que lo he tocado y todo porque Dios era de verdad. Y vaya que ese de verdad me meo. Qué curioso, chicas. Procedemos a entrar a decirme a ver si está más barato que en Nine porque en Nine era imposible comprar nada. Así que... Hola. Me llevo a este Makuta, chicas, para el gimnasio porque el mío se me ha roto y necesito uno. Así que como está baratito y es muy chulo, no lo llevamos. ¿Cómo que dices? ¿Cómo que dices? Madre mía que carlos, se me está derritiendo hasta el maquillaje. Ahora vamos de camino a la condomina, que es un centro comercial que hay aquí en Murcia. Aquí hay muchas tiendas. Y de décima hemos comprado un... Bueno, el Makuta que os he enseñado y él se ha comprado unas chaquetas de chanda de niño. Que le está bien. Por 20 euros, súper barata la verdad. Y unos pantalones de chanda. Así que voy a ver si hay en el centro comercial un primar en la condomina. Porque quiero un bolso que le he visto a una chica que sigo por Instagram. Chulísimo, así marrón para el otoño, increíble. Y eso, así nos refrescamos porque me está dando un infarto del calor que tengo. Madre de mi vida. Mira, ya se ve ahí al fondo el centro comercial. Veremos a ver si puedo grabaros las cosillas porque se me va a agotar la batería. Así que probablemente. Justo al lado de la condomina está el campo del Murcia. Mira, el campo de fútbol. Que según mi novio dice que estuvo en primera división hace mucho tiempo, pero ahora ya pues no. Y ya estamos llegando. Es súper grande. Mira. Voy y ya os digo, a primar. Mirad qué guay. Una cenicienta hecha con lejos. Me he quedado. Qué chula. Madre mía, aquí vienen los niños y se vuelven locos. La primera vez que entro en una tienda de Apple. Mira, este es el último iPhone que yo me lo he pedido. Me tiene que llegar. Me debería haber llegado hoy, pero no me ha llegado. Porque lo has pedido. Sí. Y mirad. Aquí estoy viéndolo por primera vez antes de que me llegue. Mirad, dentro del centro comercial hay un gimnasio. O sea, yo alucino. En Almería esto no hay, la verdad. Mirad qué restaurante más guay. Está inspirada como, no sé, en Nueva York. Qué chulo. Bueno, en Nueva York sí. Se pone restaurante americano de los 50, básicamente. Qué guay, tío. Es súper auténtico, eh. Todos los sitios para comer que hay aquí. Es una exageración. Mala noticia. No he encontrado el bolso, pero luego cuando hagamos el check-in en el hotel y todo eso, vamos a volver. Y ahora vamos de camino a comer. Que necesita comer. Y ya está. Y ya me ha llegado el iPhone a la oficina de correos. Que yo no sé qué pasa en correos, que no dan ni una. O sea, es que yo no sé. La gente que hay en correos a veces me sorprende. Me ha dicho que era imposible que llegara hoy y de repente me acaba de saltar el mensaje. Así que, pues nada, hasta el lunes me como una F. Acabamos de llegar al sitio donde vamos a comer, que se llama Mano a Mano. Es una pizzería y tiene una pintaza. Ahora os voy incendiendo los platos y no se me apaga el móvil porque me queda 4% de batería, básicamente. Madre mía, la pinta de las pizzas. Mira. ¿Cómo nos vamos a poner, eh? ¿Cómo nos vamos a poner, eh? Ahora hemos venido a tomar un café aquí. Jesús Espinoza. A Jesús Espinoza. ¿Qué te va a comer, eh? Ojo. ¿Qué te va a pedir? ¿El croissant de pistacho? Yo no, vosotros. Yo en la... ¿Y de Juana? Yo me he pedido un bizco chico chico. La banca es del futuro. Es rico. Mirad, nos ha traído a nuestro amigo a esta pastelería que, bueno, podéis alucinar. Qué pintaza, Dios mío. Esas cookies, pregunto. Madre mía. Estoy para invertir. Se nos hace el agua, madre mía. La pinta del bizcocho. Bueno, pues ya hemos comido el dulce también y vamos para el hotel a ver si tenemos la habitación reservada. Yo cruzo los dedos para no llevar una sorpresa ahora. Ya verás. Si entramos, os hago el room tour. Vale, os voy a enseñar la habitación. O adelanto que es la habitación de hotel más cutre la que he estado, la verdad. Pero bueno, era lo más cercano a donde tengo que hacer el examen y lo más barato. Así que para una noche, pues no me importa. Así que, bueno, en primer lugar os voy a enseñar el cuarto de baño. Literalmente. Bueno, ahora está un poquito desordenado porque no hemos duchado y eso. ¿Dónde está la luz del cuarto de baño? Aquí. Vale, aquí como podéis ver está el baño bastante cutre, como os digo. Y no sé, me da la sensación como de que no está del todo limpio. Ahora no hemos duchado y eso por eso está un poco así, pero vamos, que no sé. Es como que no está sucio, pero tampoco es lo más limpio que he visto. Y ahora está mi novio aquí tumbado. Así que, bueno, esta sería, como podéis comprobar, una habitación básiquísima. Ahí tiene un escritorio, la tele, una lámpara, un kit de bienvenida que nos han puesto como té y varias cositas. Y es que, de verdad, podrían modernizar aunque sean las cortinas y sería diferente, la verdad. Un poco los muebles, la tele, bueno, en general todo. Y si queréis saber si un sitio es limpio, fijaros en los rodapiés. De verdad, en los rodapiés es si una persona es limpia o no es limpia. ¿Podéis ver? Que está negro el rodapiés. Está negro. No sé, yo soy muy escrupulosa. Voy a dormir básicamente... Vale, aquí he sujetado, no os vayáis a asustar. Voy a dormir básicamente encima de mi vestido vaquero porque es que no puedo... No, 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 no. Me pica el cuerpo de pensar que la cama puede, no sé, estar sucia o lo que sea. Que probablemente no. Pero yo soy así, lo siento. Vale, pues ya estamos otra vez ready. Como podéis comprobar, me he hecho este pedazo de make-up que os lo voy a enseñar así un poco por encima. Y si os gusta, lo recreamo en el canal. Y ahora os voy a enseñar el pedazo de outfit porque llevo el mejor outfit de Murcia hoy. Os lo prometo, yo estoy enamorada. Podéis alucinar con el brillo que tienen los pantalones. Mirad por favor. Son chulísimos. Me encantan. Me lo he puesto con las batas que hubo hoy, pero por dentro. Y luego esta camisa blanca que es básica, es de mi abuelo, bueno, era de mi abuelo y me la he quedado yo. Así que, ¡nos vamos! Mirad, nuestro amigo nos ha traído de aquí, que se llama Mercado de Correo. Y es como un mercado que tú entras y dentro hay como donde comes y al fondo hay como una discoteca. Así que ahora os voy a enseñar lo que nos pedimos. Mirad, lo primero que nos hemos pedido son croquetas de jamón ibérico. No, jamón de bellota. Y de... ¿lo otro que era? De gamba. De gamba roja y panceta ibérica. Mirad, qué pinta. Qué pinta que hay. Es que lo hiciera esto. ¿Mustido de ibérico? De embutido. ¿No? Y es que hay buenos embutidos. Estos son pan baos de langostinos fritos. Madre mía, qué pinta. Y mirad que tacón mexicano. Madre mía. Y por último, presa ibérica. Madre mía. Os vais a poner buenos. Tú también, Pablo. Mirad, hemos venido a esto que es como un pub, discoteca. Hay como restaurante también. Mirad, qué guay. Ya estamos en el hotel. Es que estamos súper cansados. Son las 1 de la mañana, prácticamente. Y mañana me espera el examen. Hacer la quiniela, pero bueno. Ojo, estoy reventado. Bueno, chicas, pues ha llegado el día. Voy a poner un poquito de correcto. Son las 7 y media de la mañana. Y nos vamos a hacer el examen. A ver cómo se da la cosa. Bueno, pues ya estoy subiendo el coche. Me he hecho un maquillaje así, natural, porque no tengo tiempo. Y ahora vamos a ver dónde está el sitio y eso. Y a esperar a que me toque ya entrar al examen. Tenemos que ir a la Facultad de Economía y Empresa, aquí en la universidad. Sal de la Rotonda en Costera Norte. Estamos esperando a que abran las escaleras para ir a la aula, porque no sabemos dónde está todo el mundo perdido aquí. Llevamos camino a la aula. A ver si la encontramos, porque aquí esto está. Mira, esa es la D, C y yo voy a la A allí, al fondo. Bueno, pues ya he salido, chicas, después de cuatro horas de examen, porque ha empezado una hora y media tarde. Y bueno, primera impresión buena, porque las preguntas que yo leía me sonaban. Evidentemente, aprobar, no voy a aprobar, porque no lo creo vaya. Pero lo que yo quería ver es que era si me sonaban las preguntas, si estaban formuladas igual que yo las hago cuando agoté, etc. Pues, bastante bien. Así que, ahora vamos a comer a la condomina, al centro comercial que fuimos el primer día, bueno, ayer. Y nada, comeremos por allí, compraremos unas cosillas que tenemos que comprar para un bautizo que tenemos. Y luego voy a ir a coger una galleta, tipo las crumble cookies que tienen aquí en Murcia, que me salió allá en el TikTok. Y quiero probarla. Hemos venido al foster a comer, porque estoy yo crítica. Así que, a ver lo que nos ponen. Estábamos tan hambrientos que no me ha dado tiempo ni a grabarlo, chicas. Este fin de semana de fase total. O sea, dieta cero. Mirad lo que hay aquí, chicas, un marbibundo. Yo en mi vida he visto uno. Voy a entrar a ver lo que hay. Pues bueno, chicas, vuelta a Almería ya. Hemos comido, hemos hecho unas compras de última hora. Y ya reventado. Por fin volvemos. Y bueno, mientras vamos a Almería, como he dicho antes, quería pararme a por unas galletas tipo crumble cookie que se han hecho súper viral en TikTok. Y he comprado estas en el centro comercial. Una es como de chocolate, con tracidad de chocolate blanco creo que es. Y otra de cookie normal con chocolate negro. Así que vamos a probarla. A ver cómo están. Juanjo, te doy a ti primero. Y me dices tu opinión. Vale, es que te voy a dar del... Esperate. Te voy a dar del centro. Tío, están blanditas, eh. Mirad. A ver. A ver. Juanjo. ¿Cómo está? ¿Está buena? ¿Está buena? A ver. Procedo a la cata de la de chocolate negro. Yo creo que es chocolate negro con chocolate blanco. A ver. Vamos al chocolate blanco. Está blanda, eh. Sí, sí, blanda. Sí, está. Saba como mantequilla. ¡Qué rica! Dios, qué rica. Y a ver la otra. Dios, también es súper blandita. Mira. A ver. Qué gordo somos. Dios, qué buena. Esa me gusta más. ¿Sí? Pues a mí me gusta más la otra. Para mí es. ¿Del 1 al 10? No, yo también. Y bueno, chicas. Por fin estamos en casa. Estamos reventados. Como hoy han sido dos días. Pero dos días súper intensos. En los que hemos visitado bastantes lugares. Bastantes centros comerciales. Tiendas. Restaurantes. Hemos comido muchísimo. La dieta nos la hemos hartado. Pero demasiado, diría yo. Aunque bueno, nos la hemos tomado también como una escapadita que necesitábamos. Y estoy súper contenta. Por cierto, han salido las plantillas no oficiales. Que eso es que, por ejemplo, mi academia, Opositate, corrige el examen y lo sube a la plataforma. Y tú puedes comprobar qué nota tendría, en teoría, cuando salga la oficial en el Ministerio de Justicia. Pero vaya, he sacado un 66,50. Evidentemente, plazas no voy a tener. Pero oye, he aprobado. Está súper bien. Deciros que la experiencia ha sido bastante buena. No sé. El ambiente me lo esperaba como más tenso. Es verdad que yo no iba nerviosa. Y eso influye muchísimo porque yo pensaba que cero oportunidad. Se alinearon los astros, básicamente. Pero bueno, tengo que decir que me daba miedo que el examen me desmotivara y me hiciera como decir, a lo mejor esto no es para mí. Y todo lo contrario, ¿eh? Si habéis visto algún clip mal grabado, cortado, es que nunca lo he hecho. Ya lo sabéis, nunca he hecho un vlog. Y la verdad que grabarme sin verme en un monitor ni en una pantalla y no saber dónde estoy enfocando es bastante complicado. Pero yo creo que he hecho un buen vídeo. He grabado todo lo que hemos hecho. Y eso, si os gusta, dejádmelo en los comentarios para hacerlo en futuros vídeos, etc. Y es solamente deciros que si os ha gustado este vídeo, por favor, por favor, por favor, os suscribáis y le dé a me gusta. Y nos vemos en el próximo. Adiós.